¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, por fin, por fin, otra vez estoy acá No se imaginan la falta que me hacía grabar, no se imaginan la falta que me hacía traerles a ustedes un video Bueno, en este caso no es un video, digamos, de clarinete ni de música en especial Sino es un video cortico, como de regreso, como de... que ustedes, digamos, que me escuchen y sepan Tal vez la razón es porque a veces no puedo subir videos tan constantemente Antes quiero decirles que, obviamente, estoy bien, no pasa nada malo, afortunadamente Llevo más o menos como más de un mes sin poder subir un video Pero bueno muchachos, a veces simplemente no se encuentran, digamos, como las ganas de grabar Más que las ganas es como encontrar ese buen momento para grabar A mí me gusta, digamos, hacer esto, pero me gusta hacerlo bien No me gusta, digamos, sentarme frente a la cámara y grabar y hacer algún ejercicio así, como así Y simplemente por tener que subirlo Por ejemplo, pues las personas que subirán video cada semana, cada día No sé cómo hacen, pero yo no puedo A mí me toca hacerlo muy bien hecho No quiere decir que esas personas lo hagan mal, no Sino que a mí me toma mucho más tiempo, ¿sí? Hacer un video bien hecho, pero me gusta hacerlo bien No me gusta, digamos, sentarme ahí frente a la cámara, grabar cualquier cosa Y subírsela solo por tenerles un video a ustedes a la semana Entonces digamos que tenía el tiempo, llegaba, digamos que tenía la idea Pero no podía desarrollarla bien No puedo subir un video de un ejercicio que de pronto es muy simple Que de pronto ya expliqué en otro video Porque puede que no funcione, porque puede que sea un video, digamos, redundante De algún tema que yo ya hice en el canal Entonces a veces pienso como, bueno, este ejercicio lo puedo incluir en otro video Pero puede ser otro video, todavía no lo tengo No me he, digamos, pensado bien la idea de cómo hacerlo Entonces, bueno, son un montón de cosas Como literalmente no tener el ánimo de llegar a grabar No por nada malo, simplemente, no sé No sé, así soy, son momentos Y uno llega y tiene el tiempo, pero pues como que No, sí, como que encuentra Encuentra otras cosas que hacer Y como que se entretiene y se pasa el tiempo Y bueno, así dure un mes Sin poderles... Uy, quieto, quieto Llevo un mes más o menos sin subirles un video Pero bueno, lo importante es como que quería darles esa explicación Más o menos Porque pues ustedes se la merecen Ustedes me han preguntado mucho Ustedes me dan muchas ideas Pero lo que les digo Tengo que hacerlo bien o si no, no lo hago No pretendo que estos videos sean mal hechos Y sean por salir del paso, ¿listo? Quiero que estos videos sean bien hechos Porque ustedes se lo merecen Así que es por esa razón que no había podido subir videos Tenía las ideas Pero no podía como concretarlas bien Sentía que algo le hacía falta A veces no sentía como el ánimo para poder grabar En fin, ese tipo de cosas son las que Digamos, me pausaron por un momento Y dejaron el canal ahí como quieto Aparte, también Quiero como que el canal se renueve un poquito Quiero hacer cosas también diferentes Que obviamente estén relacionadas con música Con arte, en fin Pero quiero darle un poquito de aire Ustedes me han dado muchísimas ideas Y yo las tengo siempre en consideración Hay algunas que ya tengo pensadas Y que quiero hacer Tengo que obviamente trabajar muy duro para poder hacerlas Ya que son, van a ser videos Digamos, de mucha más producción Por decirlo así Que me van a llevar mucho más tiempo De grabación De, digamos, de conseguir de pronto equipos Algún micrófono Algo así De ensayo ¿Sí? Digamos que no les digo más Porque todavía la idea no está Digamos que concreta Y nada, pero sí la tengo acá Y la quiero desarrollar para ustedes Como para renovar también este canal De hecho Acabo, 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 acabo En este mismo instante Hace, no sé Diez minutos de grabar un video Nuevo Obviamente un video Digamos que ya Sea con contenido para el canal No es de clarinete exactamente No es de clarinete 100% De hecho no es de clarinete Pero Sí tiene que ver con música Con arte Y es algo nuevo Es algo que yo nunca había hecho Nunca, nunca, nunca En este canal Digamos que me llevó mucho tiempo Obviamente también pensar en las ideas Escribir Digamos como una especie de guión Como ¿Qué vamos a decir? ¿Qué voy a decir? Reunir material Todavía no lo he editado O sea Lo acabo de grabar hace 15 minutos Para ustedes Y espero editarlo pronto Para tenerlo de pronto Antes del martes Que es 31 de octubre O el mismo martes 31 de octubre Espero tenerlo antes Pero sí amigos Digamos que ese video Es como el inicio de Una especie de nueva etapa En el canal Más allá de O sea No es que vaya a cambiar así La gran cosa Y bueno Esto cambió o no Los videos de Clariente Van a seguir De escalas De todo lo que estamos viendo En el canal Seguimos con eso Pero aparte quiero hacer Más y más y más cosas Espero encontrar el tiempo Espero encontrar el ánimo Espero encontrar las ganas De poder hacerlo A veces pasa amigos A veces pasa Llega uno a trabajar Y simplemente quiere más descansar Viendo televisión Que haciendo otra cosa Así No sé A mí me pasó este mes Les pido disculpas Si de pronto Están esperando A las personas nuevas Que se han suscrito Muchas gracias Porque pues uno Se suscribe a un canal Y como que ve el último video Y es como hace casi dos meses Y uno dice No, este man no sube video Nunca No me voy a suscribir Pero esas personas Como que lo ayudan a uno Y dan ese voto Como de confianza Así que muchísimas gracias Y espero que les gusten muchísimo Los videos que vienen Los videos que ya subí Ya vamos a completar Casi 100 videos El próximo video El que les estoy hablando Que espero que salga Antes del 31 Es el video número 100 Del canal Y no puedo creer Que yo haya subido 100 videos Me parece mucho Hay gente que tiene Mil y pico de videos Pero pues Lo que les digo Yo no puedo grabar Todos los días Yo no puedo grabar Ni subir videos Toda la semana Pero me parece Fantástico Tener 100 videos Y que ustedes Los hayan visto todos Eso es todavía más espectacular Así que no siendo más Amiguitos Muchas gracias por estar acá Digamos que estoy de regreso O el canal Está otra vez activo Está otra vez de regreso Están de regreso Los videos para ustedes Esperen muy pronto En estos días Mañana o pasado mañana Un nuevo video Por favor Necesito que vean ese video Y que me apoyen muchísimo Con ese video Porque nos demoramos mucho Haciéndolo Y digo nos demoramos Digo nos demoramos Porque pues hay alguien ahí Invitado Espero que les vaya a gustar Muchísimo Ese video Que lo apoyen muchísimo Porque lo que les digo Fue digamos que Una producción todavía Un poquito más Listo Y después de ese Espero que pueda subir Un video de clarinete Que ya tengo Digamos que ya Muy pensado Para ustedes Y nada amigos Yo soy Sebastián Para las personas Que no me conocen Las personas nuevas En este canal Muchísimas gracias Y las personas antiguas Aquí También Muchísimas gracias Recuerden que acá Les dejo En esta pantallita De atrás Las redes sociales Donde me pueden de pronto Seguir y chismosidad Como en Instagram Por ejemplo Que tengo fotos de clarinetes O de clarinete De mi clarinete Bueno en fin En Twitter En Facebook La página de Facebook Se las estoy dejando acá O si no se las dejo También por acá No pasa nada Pueden suscribirse Acá les va a aparecer Ahorita un circulito Se pueden suscribir Yo soy Sebastián Muchas gracias Por la paciencia Y nos vemos pronto En unas horas Con un nuevo video Que va a estar Buenísimo Buenísimo Ciao